Hoy para nosotros es un placer y uno no puede entrevistar a personas que transmiten tanto como es nuestra querida Yovanka que lleva años aquí en Marbella y nosotros bueno la conocimos la primera vez y yo recuerdo que su gala que era una gala muy bonita, disca, ahora estábamos comentándolo y luego bueno pues ya luego yo supe de que ella claro tenía una profesión muy bonita que es la que se siente ya muy orgullosa porque poner a la gente guapa poner a la gente en forma, que gratificante es para uno ya no hablamos ni de dinero ni de nada sino hay valores en la vida que realmente que te gratifican más que lo que es lo material y esta experiencia me la va a contar ella ahora aquí en el estudio porque ha venido anteriormente pero como he dicho antes hablando de la gala que ella se ha centrado muchísimo, se ha volcado 100%, ha dado todo ahora con la pandemia pues ha habido muchos cambios que lo vamos a echar de menos pero ella nos va a hablar de todo eso, la presentamos porque ella necesita de esta energía que nos transmite y ella también le vamos a dar esta energía para aquí la televisión, para ella Giovanka bienvenida a nuestro estudio de televisión Hola Elena, muchísimas gracias por invitarme, siempre estoy aquí como en casa y gracias, bueno para los espectadores que no me conocen todavía yo llevo aquí 25 años, soy de origen Serbia, Yugoslavia soy médico, especialista en medicina preventiva, medicina deportiva pertenezco a FEMED, Federación Española de Medicina Deportiva y de rehabilitación y los últimos 18 años he hecho varios másteres en medicina estética y medicina antivejecimiento y como estoy aquí en Marbella pues hay mucha demanda y pues me gusta pues esto, dar calidad a la vida y mejorar la salud, sobre todo la prevención es muy importante además que yo sé que tú eres una persona que te cuida mucho también por dentro dice que somos los que comemos y yo creo fielmente en eso porque no solamente es estar bien, ponernos, ahora vamos a hablar de esos tratamientos de ponernos hidratación en la cara, hacernos cosas y luego por dentro está fatal porque ahí la salud, ahí la salud, entonces vamos a hablar de todo eso hay que combinar un poquito deporte, alimentación y también ese cuidado de la piel ¿en qué orden y en qué ritmo podemos llevar todo esto? Pues sobre todo los hábitos saludables, nos olvidamos porque ahora con la pandemia hemos vivido y hemos sufrido todas las consecuencias y yo esperaba, estoy un poquito como decepcionada con mis pacientes, con la población en general porque hablando todos los días en la consulta veo que la gente pues no se cuida más, la gente pues han engordado un poco, no han dejado de fumar incluso no haya reducido porque dicen, bueno pues ¿qué es lo que me queda? Sabiendo todo como pueden tener más complicaciones si contraen el COVID o simplemente pues hay tantas otras enfermedades porque sabemos que la obesidad y el tabaco son factores de riesgo para cáncer y para muchísimas más enfermedades y escucha la estadística, fíjate que empieza por los niños porque ya en la infancia con todos estos productos que bueno que perjudican como son la bollería, esta bollería industrial que tiene mucha grasa y no pensamos a lo mejor en esto Mucha grasa de palma y ahora han empezado ya a controlar más la alimentación en los colegios Sí, bueno ya exige fruta que me parece muy bien que lo hagan así Claro, porque allí es el momento porque ya cuando uno ya es adulto ya es muy difícil cambiar los hábitos Crea malos hábitos ya de pequeño Entonces claro, tenemos que desde el principio fomentar la educación en hábitos saludables, practicar deporte, ejercicio físico, educación postural porque ahora todo el mundo, incluso los jóvenes, pues sufren de cervicales, de lumbares y tal por mala postura Entonces fomentar estos hábitos y también alimentación saludable, que sea equilibrada, menos azúcares porque azúcares nos envenenan Sí, ya había dicho todos los productos blancos, la sal, el azúcar y la harina Y la harina blanca, sí, sí, ya se ha proclamado una guerra porque hay que tomar como han tomado nuestros abuelos o mis abuelos para la gente más joven ¿Cómo sería una dieta saludable? ¿Cuál sería? Independientemente que seas vegetariano, que seas vegano Independientemente, para ti, ¿qué sería una dieta equilibrada? Una ingesta equilibrada de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono Entonces en proporción adecuada, tomar mucha agua, hidratarse, evitar bebidas azucaradas que no nos convienen para nada porque aparte de azúcares, incluso aunque lleven sacarina y todo pues son sustancias tóxicas ajenas a nuestro cuerpo Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, para todas las edades Sí, sí, dicen, no tiene calorías, pero no nos beneficia para nada Y bueno, hablando también, vamos a desplazar, más tenemos fotos que nos han mandado de la clínica y que bueno, pues es muy interesante lo que hace, además son cosas que se iban tratando muchos años porque tú llevas mucho tiempo en el sector, has seguido estudiando porque todo esto va avanzando la anti-eng y todo eso, hay cosas nuevas y ¿cómo es ahora? ¿qué es lo que más se demanda quizá en lo que es la clínica, en lo que es la estética? ¿qué es lo más demandado, Giovanna? Pues ahora como llevábamos, bueno, seguimos con la mascarilla, pero no tanto entonces más, digamos, el tercio superior los ojos, la mirada, cómo rejuvenece la mirada, las ojeras el botox, la toxina botulínica, es uno de los tratamientos estrella siempre lo consulta y luego, claro, la flacidez y prevenir, prevenir, hidratar, redisificar la piel esos son los tratamientos y luego, claro, el peeling siempre viene bien para unificar limpieza, mascarillas hidratación sí, porque ahora con los poros abiertos con la mascarilla, pues hay más granos entonces está una limpieza es lo que yo digo, si cuando nos duchamos, nos bañamos en la bañera o en la ducha y flotamos nuestra piel, nos cuidamos un poquito más la piel la cara casi la tenemos más abandonada no hay mucha constancia bueno, y personas que nos llevan a rajatabla pero muchas veces por el trabajo, los niños y tal sobre todo las mamás que tienen niños pequeños dejamos eso como que no es importante y lavamos la cara y ya está pero es un tratamiento yo hago hincapié con mis pacientes que es un trato tú tienes que poner 51% sí o 49% entonces los cuidados diarios la limpieza diaria el tónico fundamental la limpieza de profundidad tonificar la piel prepararla para el serum luego crema sobre todo ahora con protección solar y luego, pues si queremos poner un poco de maquillaje pues muy bien bueno, te habrás encontrado todo tipo de pacientes con diferentes cosas y he escuchado también que la mascarilla que también ha hecho sus estragos que nos ha perjudicado también hay personas que le han salido herpes que han estado muchas horas con la mascarilla por el trabajo y tal y que la ha perjudicado por ejemplo a lo mejor a la zona de los labios la zona labial sí, sí, la nariz también sufre, sí muchos puntos negros muchos poros abiertos entonces esto también sí, por el material porque es un material que no deja respirar suficientemente se suda más entonces por allí también pero eso tiene arreglo todo tiene arreglo lo bueno que todo tiene arreglo de banca y así de todo y ahora sobre todo como ya estamos en verano quiero recordar a todos nuestros espectadores que tienen que poner mucha protección solar porque cada vez vemos en la consulta más casos de cáncer de piel claro y la mancha de cima ahí se me ha manchado la pie con el sol y dice que además tiene memoria como tú tomas mucho el sol luego tienes memoria claro porque ahora se dice pues no, yo no tomo sol pero no es solo cuando vamos a la plaga y nos tumbamos no es solo este rato es cuando aparcamos el coche y vamos de compra o cuando cruzamos la calle entonces todo suma durante un día pues suma todo entonces aunque estamos trabajando pues ya sumamos como 15-20 minutos estoy en la cafetería y pues a lo mejor tengo la cara protegida en una sombrilla pero luego tengo el escote las manos los brazos expuestos al sol entonces tenemos que poner la protección en todo porque hay muchos casos de cáncer de piel en las piernas por ejemplo en los brazos aunque no sea por el cáncer que sí que hay que prohibir por el cáncer que es muy importante pero que se arruga mucho con el sol se nos arruga mucho la piel mucho porque claro los rayos uva queman directamente el colágeno claro yo conozco señoras que trabajan en el campo que tienen su parcela y cultivan cultivan las tierras y tal y la verdad es que dice que solamente se han puesto aceite de oliva en toda su vida no conocían productos no conocían nada son personas mayores que era otra generación otra época y claro y tiene la frente son no arrugas son surcos surcos como hace el agua cuando pasa por la tierra y es increíble o sea que ahí vemos la prueba de que realmente son las cosas que pueden hacer en la tierra o la gente que trabajan en los barcos entonces están muy expuestos porque claro es la insolación directa y sin protección ninguna además con reflejo el agua pues reciben muchísimo más como la nieve también y la nieve exactamente entonces nos olvidamos entonces es muy importante vigilar las manchitas que tenemos si están creciendo si cambian de color como está el reborde todo esto hay que hay que vigilar mucho y ir al médico claro pero en la clínica trabajáis de todo o sea que también tenéis láser por ejemplo si, si, si tenemos láser para por ejemplo para quitar las manchas si fibromas lunares por ejemplo verrugas pues hay de todo tipo arrugas también si quitan las si quitan las arrugas también si si hay tratamientos hoy muy avanzados e indoloros también es muy importante eso si porque siempre yo me imagino que lo primero que te preguntan y eso me va a doler ¿no? exacto una persona que quiere ponerse hilos para la flacidez pero cada día los tratamientos son más más llevaderos más asequibles también si entonces no son no son tan dolorosos ni traumáticos y y sobre todo uno se puede hacer un tratamiento y luego el día siguiente ir a trabajar porque antes claro tenía que quedarse en casa varios días ahora hoy en día pues no es necesario bueno muy importante con el tema de la mascarilla hay gente que ha aprovechado también para hacerse algo para los labios ¿no? oye unos labios así sin cuidado hidrataditos y tal qué bonito quedan ¿no? y cada vez vienen más hombres eso los hombres que no son las mujeres y además hemos visto fotos que nos han mandado y oye qué guapo los caballeros también ahí arregladitos muy bien sí, sí cada día independientemente yo tengo pacientes hombres de 20 a 80 años y vienen a cuidarse y cuando duermes en la calle piensas que nunca se han hecho nada y los labios sí son muy muy importantes para hombres y para mujeres porque también se envejecen o porque los jóvenes tienen los labios muy finitos y quieren tener un poquito más gordos o porque pues no son de nuestra edad pues se envejecen pierden la hidratación entonces un poquito darle el contorno y hidratar con ácido lorónico viene muy bien además es saludable bueno y antes ahora ya se ven menos personas fumando pero antes que parecía que si no fumabas no eras un hombre que fumaban tanto y del gesto de fumar la verdad es que tiene muchas arruguitas y tal yo me fijo que también era por el gesto a la hora de fumar ¿no? sí y ahora todo eso pues se puede evitar sí muy disimular prevenir sí y son tratamientos que se hacen y ¿y son duraderos? ¿dura? sí cada vez los materiales que utilizamos son más duraderos de mejor calidad siempre se buscan ácido lorónico de mejor tecnología como todo como los móviles también por ejemplo el voto ¿cada cuánto tiempo se recomienda volver a poner no sé el tratamiento de votos? ¿cuánto? depende 3-4 meses depende de la cantidad depende de la piel si es una piel hidratada y tiene bien el soporte el volumen por dentro tiene grasa entonces dura más tiempo si una persona es muy delgada tiene la piel muy finita dañada por el sol entonces dura menos además eso no tiene efecto secundario porque desaparece desaparece es un efecto local que trabaja en el músculo y se disuelve y el líquido ya está y se debilita un poco entonces para quitar el exceso de arrugas en vez de tener por ejemplo la frente lo que llaman una persiana o acordeón muchas arrugas así paralelas estas profundas pues se pueden disminuir la cantidad y la profundidad de estas arrugas entonces no pierde la expresión natural pero favorece muchísimo rejuvenecer claro eso es importante por lo que la expresión lo que acabas de decir porque si que hemos visto a lo mejor rostro de personas de una edad que no tiene no se le ve una sonrisa es así como si estuviera pintado no tiene una expresión la expresión también forma parte de nosotros y no hay que quitarla hay que mantenerla y eso no sé si se lo conseguís así por eso yo siempre hago hincapié a mí no me gustan esas caras congeladas como digo siempre mantener naturalidad y rejuvenecer como digo vas a hacer lo mismo pero tú hace cinco años cuando miras tus fotos en Facebook en redes sociales hace cinco años y se puede mirar así muy natural claro bueno ahora vemos ahora que empezamos un poquito más a salir porque es verdad que antes hemos estado encerrados no hemos salido a la mascarilla y tal pero ahora que volvemos otra vez a la calle volvemos a salir nos hemos encontrado recientemente con Ren que hemos seguido a este evento tú sueles y a todo colaboras con todas las causas porque tú también llevas disca que también haces una labor muy bonita y ahora cuando ves no me imagino que que tendrás anécdotas muchas anécdotas que contarlo cuéntanos alguna Giovanka alguna anécdota que te haya ocurrido cuando una persona a lo mejor tenía miedo de ir a la clínica ponerse en manos de hacerse algo de estética y cuando se ha mirado al espejo se ha visto y tal y cuál ha sido la reacción cómo cómo has visto a esas personas pues sí es un trabajo de verdad muy gratificante porque la gente pues sí la haces feliz ¿sabes? porque no hemos dejado de trabajar incluso durante el confinamiento porque la gente claro está sufriendo la pandemia ausencia de sus familiares tal entonces claro se ve triste entonces incluso hay muchos estudios que han confirmado que el Botox mejora la depresión mira curioso pero no solo porque uno se ve mejor es porque algunas sinapsis neurológicas sí sí mejora ese nivel de serotonina y se ve claro es verdad porque ahora ahora que no estamos riendo ha sido también se marca mucho cuando tú tienes hay personas que tienen ya por los gestos que hacen hay personas que al rey se pronuncia mucho y se les marca la arruguita que no es a lo mejor por la edad es también la gente joven también acude por eso porque tienen a lo mejor o el entrecejo o esa arruga de la misma expresión ¿no? de cómo actuamos según las expresiones y se marcan se marcan las arrugas y eso también se puede sí claro para prevenir por eso se trata medicina estética previene previene digamos el envejecimiento cutáneo y pues mejor el estado de ánimo y de todo por eso es importante pues acudir a clínicas a médicos profesionales formados para esto y luego claro no solo enfocarse en las arrugas claro hay que como hemos dicho al principio cuidarse por dentro porque la alimentación preferiblemente que sea ecológica no necesariamente que sea ni vegetariana ni vegana pero que sea más productos ecológicos porque está comprobado que una manzana ecológica tiene más vitaminas minerales que una manzana que no lo es y además pues no ingerimos todos los químicos porque son tóxicos para ese tema también es un tema complicado ahora que lo menciona lo ecológico porque a veces sí que se han hecho preguntas de este tipo ¿no? de que realmente es cierto todo lo que se compra es ecológico cuando nos dicen que es ecológico a veces no es ecológico sabe que siempre lleva algunas todas lleva algo ¿no? para las plagas y tal que ya no lo hace ecológico ¿no? entonces ahí hay un mal de dudas con ese tema eso sería tendríamos que invitar a un señor que no le de este tema es sostenible es bueno para nuestro planeta es bueno para nuestra salud y bueno pueden haber fraude como en todo pero hay muchísimo control y entonces en esas cadenas grandes pues en en Lidl en Carrefour bueno no quiero hacer publicidad sí hay muchísimo control y luego yo compro mucho en los mercadillos ecológicos y son todos los proveedores de Guadalhorce eso sí en eso sí yo me confío más y ellos sí tienen mucho muchísimo control pero sí España sobre todo Andalucía es el número uno en exportación de productos ecológicos pero no en el consumo pues hay que invertir también que sea un equilibrio ahí en las dos cosas ¿no? Jovanka es un dato interesante que nos diga porque mira sí podemos mejorar nuestra salud y bueno tienes mucha amistad con una persona que hemos mencionado y que nos va a poner aquí en contacto para que hable también y ¿cómo la conociste tú a esta persona? sí porque Cristina Sechili nos presentó y la hemos invitado a nuestro almuerzo mensual de AMPREM Asociación de Mujeres Empresarias de Marbella y nos nos encantó Lorena es un ejemplo a seguir por su constancia por su fuerza mental por su simpatía por todo que la vamos a tener gracias a ella a Jovanka que nos la va a traer porque además yo personas como vosotros que os cuidéis tanto yo voy a empezar a cuidarme más ya que te conozco y que me estás haciendo ver las cosas de una manera positiva para mí y para todos voy a empezar también a cuidarme y en la alimentación pero qué problema tenéis siempre personas que se cuidan tanto como tú que son vegetarianas o veganas y tal que no encontráis lo que es la hora de ir a un restaurante a un hotel no encontráis un equilibrio de que realmente piensen en estas personas porque siempre en una reunión grande que haya cien típicos de personas o incluso menos o un comenzal que vaya a comer que no tenga eso estipulado en un menú o en la cocina ¿cómo se vive esto? ¿cómo lo vives? se sufre porque normalmente siempre es verdura a la plancha pero hay muchísima variedad cuando yo digo que soy vegetariana y soy 35 años entonces claro me traen un plato de lochuga y unos tomates cherry y piensan que ya es todo se sufre aquí va muy lento España va muy lento pero bueno poco a poco ya la conciencia al fin y al cabo comes huevos comes pescaos pero hay personas que no comen huevos ni pescaos que es así no come nada animal yo sí yo como los huevos y el queso los lácteos pero que dentro de eso hay también muchas cosas que se pueden comer hablé con una amiga y me decía bueno te sorprendería la cantidad de cosas que puedes comer un vegano y de lo sobroso que es y hoy día que hacen hasta hamburguesas de lentejas de tal de legumbres hoy día el mercado ha ampliado mucho por eso no entiendo que a lo mejor en un hotel que tiene una categoría y tal o en un restaurante que tiene una cierta categoría que no tengan previsto esto no eso es curioso pero hay que hacer un llamamiento para que se pongan las pilas porque ahora incluso claro igual que se han puesto las pilas con lo del gluten que ahora ya sí exactamente sí muy bien para los que son sin gluten en todos los sitios tiene que pensar más en vegetarianos porque es mejor para nuestra salud y también es mejor para nuestro planeta por eso hay que hacer ese llamamiento hecho que lo incorporen en la carta especial pe uno infantil menú para veganos exactamente saludable yo siempre pongo el ejemplo de tenista Djokovic mi paisano número uno entonces claro él es vegano entonces como puede ser que en un deportista de élite con tanto rendimiento físico que tiene pues puede comer digamos solo lo que dicen hierbas ¿no? porque hay mucha variedad hay que saber hay que aprender como claro que sí claro que sí es que se empieza como todo ¿no? el aprendizaje que dicen que no sabes como el que no ve si tú no sabes lo que come un vegetariano o un vegano y tal pues no lo sabes no sabes lo desconocen que realmente somos ignorantes porque no conocemos todo siempre se vuelve a la educación claro pero cuando se está en una hostelería que está atendiendo a un público tienes que saber un poquito eso y más con los extranjeros hoy día te bajas al google te bajas y tal hoy te tienes mucha información en internet no hace falta que te hagas una carrera ni estudies entonces está muy mal vamos a volver a la clínica Jovanca a tu clínica que está situada en Marbella sí estoy en Marbella y en Calaonda yo conozco la de Marbella la edificio María sí María 3 la edificio María 3 que lleva muchos años ¿cuántos años lleva tú en Marbella? ¿cuánto? creo que 12 12 sí y en Calaonda 25 ¿se cuidan más los extranjeros que los españoles? totalmente muy buena pregunta sí muchísimo más muchísimo más porque invierten más en salud porque aquí todavía falta yo como lo decía al principio estaba esperando como un poco más de asociaciones médicas incluso de científicas de los gobiernos a hacer como campañas más de educación y mejora de salud en general más ahora en este caso de pandemia pero no veo muchos cambios para elevar la conciencia porque los extranjeros sí se cuidan más ellos piden test especiales por ejemplo para desintoxicar el cuerpo sobre todo detectar metales pesados porque con lo que hemos dicho con los pesticidas con alcohol con algún tipo de pues ingerimos una gran cantidad de tóxicos y además de plásticos hoy en día tenemos ya en nuestro cuerpo en nuestro hígado nuestro páncreas ya tenemos depositados partículas de plástico porque no reciclamos todavía entonces claro todo esto se puede ver en unas analíticas especiales que claro no cubren ninguna compañía de seguro y entonces claro los digamos los españoles lo piden muy poco claro que puede ir claro en cualquier cosa el pescado por ejemplo que ingerimos el peña está comiendo eso el pollo también tiene mucho arsénico bueno Giovanka la verdad es que sí que llevas toda la razón cuando hablamos de esto también conciencia a las personas el tema del plástico todo esto es que va a nuestra salud a nuestro planeta que lo estamos destruyendo es terrible y la verdad es que me alegra mucho que haya estado aquí porque así nos ponemos un poquito más las pilas vamos a pensar y vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado aquí y ahora bueno me gustaría también que dieras tu página web tu dirección y tal para las personas que quieran consultarte y a la clínica que esté empezando a hacerse algún tratamiento pues es que estamos las mejores manos yo que la conozco hace tantos años y sé que hace tantas cosas bonitas por los demás y es que es así la vida que si tú no haces por los demás que vas a hacer para ti mismo hay que hacer así bueno vamos a recordar tu página web cuál es la página medicina estética helios y si queréis seguirme en redes sociales clínica helios así como suena con H como el rey del sol porque estamos en cosas del sol entonces muy bonito nombre elegido entonces cuidarnos más tenemos que invertir más en nuestra salud y también en nuestro ánimo espíritu también fomentar pensamiento positivo y como tú has dicho solidaridad si tenemos que ayudar uno al otro es porque al final y al cabo somos uno un virus que aparece en un lado pues ya ha conquistado todo el mundo y un sufrimiento en un lado pues no se repercuta como una cadena no hace aquí el otro puede hacer para el otro el otro puede ser y así ya se hace como en cadena y es muy bonito como siempre todas las reuniones que vamos de cosas que se hacen como Ren que lo pensé porque lo más reciente pero que sí que se ve un gran equipo y un gran apoyo por parte de todos y que eso hace la verdad que es muy bonito todo así que muchas gracias por venir de verdad te agradezco mucho tu visita estas orquídeas también tan bonitas que nos están llegando aquí de energía las flores tienen también nos transmiten también mucho las flores además de hecho dice que se le habla está comprobado que si le habla le canta y también ella te lo agradece y se ve y se nota en las plantas tienen vida yo soy una amante de las plantas tienen vida hay terapias con árboles también que te abrazan un árbol hay muchas terapias muy bonitas somos parte de la naturaleza y nos estamos olvidando de eso entonces hay que recordarlo bueno pues ya sabes Eva que estás aquí siempre invitada que es tu casa que no pase tanto tiempo como ha pasado desde la última vez que viniste y además hablábamos de tu gala de disca fue con ese motivo que este año sí vamos a ver cómo pasa la situación igual tenemos sorpresa igual 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 hay sorpresa igual yo te doy ese ánimo hay mucha necesidad en la India y sí tenemos que ayudar vamos vamos a pensar en unos eventos a lo mejor más pequeños adaptados a la situación pues cuenta con nosotros para todo que te admiramos de que ves que eres una mujer 10 una mujer increíble y siempre siempre eres la misma persona te conocemos hace años y siempre eres la misma persona no has cambiado jamás no nada de tu carácter de tu forma de ser bueno nada o sea que con lo cual de esta amistad es muy importante para mí ¿no? tener personas con esos valores ¿no? como tienes tú y muchas personas como también Gloria lo que estuvo ahí en Rey y de verdad que sigas así por siempre por siempre gracias muchas gracias por invitarme y nada os deseo feliz verano a todos y tenemos que cuidarnos más y disfrutar más de la vida muchas gracias nos veremos nos veremos nos veremos mucho vamos a dar paso a publicidad volvemos enseguida vamos a dar paso a publicidad elerc0 la información